La teoría de la relatividad de Einstein había tenido un proceso similar al libro de Gavito, de precisión milimétrica, de pasar de la imaginación al conocimiento, de intuición. Nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. Es la certidumbre de que solo hombres felices pueden hacer un mundo feliz. El futuro, la esperanza de que sea mejor que el presente, y pequeños hechos presentes que sean algo proféticos, dan el coraje necesario para no caer en la pura nostalgia. Hacer reír a un hombre es hacer un combatiente, y tú me haces reír. El padre Terrier era un hombre culto. No solo había estudiado teología, sino también leído a los filosofos y profundizado además en la botánica y la alquimia. Y Elizabeth, con la paciencia de Job, dio una pequeña clase sobre los refranes y explicó que no siempre hay que entender todo en sentido literal, sino figurado. Si alguien habla de un árbol torcido, no hay que pensar en colgarle un columpio. Cree en ti. Defiéndete y defiende tu lugar en el universo. No te compares con los demás y traza tu propio surco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video